¿Quién dice un amor? La mentira dice dos y dice cien, se inventa mil, dice un millón El ser que ya nació para engañar, te engaña a ti, me engaña a mí, me engaña a mí Y así es como va la vida, ya no se puede creer Ni la mujer en el hombre, hay ni el hombre en la mujer Por eso yo no creo en el amor, yo creo en mí, yo sé de mí, yo sé vivir Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Pa, 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 te voy a dar, te voy a dar una pena Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si te tiro por la ventana, te subes por la escalera Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Vete y pregona por ahí, que ya cabe mamá Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Como te gusten chicle, eh, eh Como te gusten chicle, chupa Y como llegaste a mí, aléjate bandolera Si a ti te gusta el bochinchie, vete y háblalo ahí afuera Como llegaste a mí, aléjate bandolera Si te tiras mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar Como llegaste a mí, aléjate bandolera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video